Conecta a ti, 10.2 Conecta a ti, 10.2 Nos encontramos con las chicas de la Selección Nacional de Fútbol del Salón que va a ir a representarnos a nosotros, a los bolivianos, en el sudamericano, en Colombia. Vamos a conocerla a las jugadoras, una por una. ¿Qué tal? Nombre, por favor. Mi nombre es Claudia Fabiola Tejerina Álvarez y juego de posición arquera. Me di cuenta que es la arquera. Mi nombre es Sheila Michela Náhuacardoso y soy juego de fija. ¿Cómo es eso de fija? ¿Que no me la mueven? Sí. ¿Ah? Sí. Mirá, vos ya no la mueven. Mi nombre es Virginia Ballesteros y juego como alera. ¿Alera? Sí. ¿Por las alas o por qué? Por las alas. Muy bien. ¿Vas por acá? Mi nombre es Diana Centeno y juego de fija. ¿De fija? Ahora sí vos nos puedes explicar algo de eso. ¿Cómo es eso de fija? Es la que distribuye el balón, ¿no? La que juega del lado del pivot, la lateral derecha, lateral izquierdo y es la que reparte el balón. Muy bien. Eso es repartir el balón, le entendí lo otro más o menos. Bueno, yo soy Marta Andrade y juego de fija. ¿De fija? Sí. ¿También? También. Muy bien. Ahí está otra fija. ¿Por acá? Mi nombre es Eida Juliana y juego de pivot. De pivot. Muy bien. ¿Por acá? Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Flores y juego de lateral subo y bajo. ¿Sube y baja usted, no? Sí. En chiquitita usted era especialista para subir y bajar, digamos, el resbalín. También. Campeona en eso, por eso la entrenaron acá. ¿Por acá? Buenas tardes. Yo me llamo Clementina Mendoza y soy pitbull. Posición pitbull. Pitbull. ¿Cómo es eso? Pitbull. Pitbull. Sí. ¿Es una raza de perro pitbull o cómo es? No. Pitbull. Ah, es la que... Sí. ¿Cómo me entiendes, no? La que... Sí, dice, ¿no? Por acá. Buenas tardes. Mi nombre es Luz Tamir Fernández y juego de alera izquierda. Alera izquierda. A ver, la a la izquierda. Ahí está, ¿no? ¿Por acá? Mi nombre es María Fabiola Limán Chicuela. Juego alera izquierda, derecha. Igual no. Sí. Muy bien. Genial, genial. Por acá. Hola, mi nombre es Elena Cheyder, Michelle, y juego de pivot. De pivot, ¿no? Pivot del... El que más o menos está adelante. Se mueve adelante. Genial. ¿Usted la arquera? ¿Sí o no? Golera. 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 Mi nombre es Vivian Allá La Balcaza y soy golera. Golera. ¿Y por qué no arquera? Porque según las reglas de la AMF se dice golera. Viste que aquí aprendemos cosas acá, ¿no? Muy bien, la golera, entonces. Y acá, bueno, ya no es parte del equipo de las que entran a la cancha, pero estamos afuera. La entrenadora, ¿cierto? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Angelica Heredia y soy la entrenadora de la selección. ¿Cómo lo ve a su equipo? ¿Cómo va yendo el entrenamiento hasta ahora? La verdad que bastante bien. Hemos mejorado en cuestión de técnica y táctica. Entonces, estamos, estamos por un buen camino. Soy Erlen Orqueta Medrano, preparador de arquero. Preparador de arquero. ¿Cómo anda la arquera? ¿La golera? La golera. Sí, no, están en buen nivel, se ha trabajado duro. Gracias, Ambrana. Presidente de la Asociación Municipal de Fútbol de Salón Santa Cruz. Bueno, esta selección está preparándose hace dos meses y medio. Vamos a participar en el torneo sudamericano a realizarse del 1 al 7 de agosto en la ciudad de Tunja, Colombia. Muy bien. Les presento entonces, son todas ellas las jugadoras que nos van a representar a todos nosotros los bolivianos. La selección nacional de fútbol de Salón que estará viajando a Colombia. Sí, señores. Nosotros muy orgullosos de ser bien representados. 10. Pura pasión por el deporte.